Hostil. Hostil. ¿Ha salido más brava? ¿Qué cabeza? Hostil. ¿De hecho, le gusta jugar con mis hijos a vestirle? ¿Qué gracioso? Sí, bueno. ¿Es como un perro vistiendo? Exactamente. Bueno, el problema es que cuando está ciega se mueve poco y se meterá, se ocultará, ¿no? Sí, ahora lo vamos a ver. Ella desde que nació, los primeros días fueron muy difíciles porque ella no encontraba donde mamar y le tuvimos que ayudar. Fue fundamental el detectar ese problema. y los primeros días le ayudábamos nosotros a localizar la ure de la madre y afortunadamente pues ya ella se ha acostumbrado y tiene un mecanismo de defensa para moverse que es que anda en círculos, ¿no? En vez de andar en línea recta para chocarse va andando en círculos y así va ella explorando el territorio y se va haciendo un esquema mental de donde vive, ¿no? La clave es el olfato, ¿no? El olfato es lo que a ella le orienta para dónde ir. El olfato y el sonido porque a la madre le hemos puesto un cascabel para que ella sepa siempre en todo momento dónde está y bueno, la verdad es que igual que las personas que tienen esa problemática pues ellas se acostumbran a vivir sin ver y se orientan por el sonido, por el olfato y por el esquema mental que van haciéndose ellas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, porque este cerrado es enorme y ahora hay que encontrarla, ¿no? Vamos a parar aquí y vamos a intentar entrar, tenemos que tener cuidado porque aquí en este cercado hay unos novillos también que conviven con ella y como es muy espeso, pues tenemos que tener cuidado, no nos vaya a sorprender ninguno Siempre hay algún problema, ¿eh? Bueno, el toro bravo tiene estas cosas, ¿no? Pero vamos a intentar buscarla, a ver si ha pasado bien la noche y nos las vamos a llevar en el coche al cercado al lado del cortijo para que esté allí con la madre y tengamos la tranquilidad de que está bien, ¿no? Pues venga, vamos a buscar la becerrita arriba. Vamos allá. Esto está muy frondoso, oye, aquí se puede... Y además llevamos los tacos, pero mira, mira, mira Llevamos los tacos a la comida, que esto le gusta mucho a las vacas pero la becerrita todavía no come tacos, ¿no? No, todavía no, pero esto lo llevamos como protección Este es nuestro burladero en este cercado, ¿no? ¿Este es burladero? Como nos vamos a encontrar con algunos novillos y con la madre también Y tú da por hecho que nos vamos a encontrar con novillos Hombre, no es seguro porque ya estás viendo que es un cercado muy grande ¿El burladero este? Este es nuestro burladero hoy ¿Tú vas por delante, no? Sí, venga, pero hay que ir mirando bien porque puede que esté acostado detrás de cualquier matorral y no la veamos Es que aquí hay muchos matojos, es muy frondoso Claro, veo, en las zonas de tierra... ¿Y aquí qué tiene? ¿Añojos o herales? Aquí hay añojos para herales O sea que ya está fuertecito Bueno, hay de todo, claro Ya, y los árboles, hay que buscar un árbol por si acaso Y si hacemos ruido, ¿no es mejor para que se vayan por si hay algún novillo? No, vaya a ser que no lo encontremos aquí escondido y alguno de mal humor que esté peleado Es que ese es el problema, que le hayan pegado a alguno Es que el problema es que haya alguno pegado, ¿eh? Ese es el problema ¡Opa! ¡Opa! En este cercado lo utilizamos nosotros para los novillos que cumplen El año de edad lo soltamos aquí y ya no lo recogemos hasta que cumplen los dos años donde empezamos a suplementar el compienso Es que esto está aquí en la sierra, esto es sierra Claro, esa etapa es fundamental en la vida del novillo porque durante ese año en el que ellos se tienen que buscar la vida buscándose el alimento, que no tienen exceso de alimentación Pues es una época fundamental para que desarrollen su masa ósea y sobre todo sus defensas Se pone más fuerte Y naturalmente le crecen más los pitones Es un sistema de defensa que genera el propio animal El problema es que cuando viene a buscar a Becerrita se puede encontrar con los novillos Efectivamente, además ya hay algunos que están cerca de los dos años Y están fuertes Y están fuertes, claro Mira, ya hay un novillo Vaya, que mal... Ah, mira, allí está, allí está Cuidado, cuidado El cubo, el cubo, que vienen los novillos El cubo, que vienen ahí los novillos El cubo, mira, viene, viene El cubo, el cubo Toma Estos están bien comidos, menos más Toma Pasa que no puede pasar con la rama Se está orientando por el sonido Se está orientando por el sonido Porque no ves Levanta la carita y el hocico para oler mejor Toma, mira, hemos tenido suerte Anda Toma La hemos encontrado Está en perfecto estado Hola, hola Toma, toma Toma Y tiene todavía el cordón umbilical, ¿no? Sí, claro Pues tiene menos de un mes Toma Toma, toma 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 Toma, toma Toma Y no ve nada No ve nada, absolutamente nada Nada Si no lo hubiéramos detectado los primeros días que nació Hubiera muerto Hubiera muerto Porque no lo da con la teta de la madre, ¿no? Claro, no era capaz de dar con la teta de la madre Y de mamar los primeros calostros que son fundamentales para su vida, ¿no? Ya mama sola totalmente Ya haya aprendido Y ya la madre viene y le da de mamar Y ella lo coge y no tiene ningún problema, ¿no? La madre de reina La cabestra va allí, ¿veis? Va allí con los cabestros Toma 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 Toma, princesa Toma Enrique, ¿qué viene? Ahí viene la madre ¡Opa! Esta es princesa, ¿no? Esta es No, 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 no le echen Con el cubo para la becerra Vamos arriba Enrique, vamos No, no se lo de, no se lo de, no se lo de Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo ¿Por esta? No, tú cógelo Corre que vienen los otros, que viene el toro Ay, no, 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 no ¡Pero sigue, sigue para arriba! ¡Ah, que con el cubo lo llevo hasta la hija! ¡Claro! ¡Dale, dale! ¡Ah, con el cubo! ¡Con el cubo lo llevamos hasta la becerrita ciega! ¡Vamos, corre! ¡Toma, toma! ¡Eh, que ya está la becerrita! ¡No me pide un pelo, eh! ¡Ya está la becerrita ahí! ¡Ya es peligroso! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, nos vamos a ahorrar tener que llevárnosla en el coche. Ya hemos conseguido que encuentre a la madre y que mame por la mañana. Este sistema del cubo es mucho mejor. La madre viene al cubo y después, claro, llamada más a la becerrita. Y le habéis puesto el cencerro para que se pueda orientar. Muy importante el cencerro para que la becerrita se oriente donde está su madre. ¡Claro! ¡Claro, la becerra! 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 Bueno, pues aquí dejamos a reina, mamando de su madre. Princesa, fenomenal. La verdad que es una labor encomiable, maravillosa. la que han hecho aquí en Reserva Tauro para preservar la vida de reina que está ciega y hay que venir todos los días para traerle a su madre y que mame y cuidarla muchísimo para que no tenga ningún problema. Y dejamos también arcementar los cabestros, es el manejo del animal noble, bravo pero noble, siempre lo decimos, es la grandeza del animal bravo, su nobleza y a la vez su bravura, su capacidad de acometer. ¡Gracias!